Mírame, eres tú, tus obras son bellas, oh Dios Cielo, tierra y mar se juntan para rendirte, oh no Con mis ojos hoy yo veo lo que hiciste con tus manos Jesús abre hoy mis ojos y déjame ver más allá La tierra cantará, te adorará Fuerte y grande eres tú, como una montaña, medio del esplendor Tuya adoración, puro eres Señor, como miel resplandeces, tuyo soy Mírame, eres tú, tus obras son bellas, oh Dios Cielo, tierra y mar se juntan para rendirte, oh no Con mis ojos hoy yo veo lo que hiciste con tus manos Jesús abre hoy mis ojos, déjame ver más allá La tierra cantará, la tierra cantará, te adorará Fuerte y grande eres tú, como una montaña, medio del esplendor, fluya adoración Fuerte y grande eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuya adoración Tuya adoración, puro eres Señor, como un día de tres grandes, tuyo soy Tuya adoración, puro eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuyo soy Tuya adoración, puro eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuyo soy Tuya adoración, puro eres tú, como una montaña, medio del esplendor, tuyo soy ¡Hola! Gusto en saludarles Les saluda la familia Espinosa Fuentealba Y estamos muy contentos de que nos estén acompañando en este nuevo programa llamado Tiempos Es un programa, no un servicio propiamente tal, sino que es un programa que como dice su nombre va a ir, van a haber tiempos de reflexión de la palabra, tiempos de alabanza, tiempos de contar algún testimonio, tiempos de alguna lectura bíblica y sobre todo tiempos de oración en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, yo creo que esta jornada, estos momentos que vamos a vivir yo creo que van a ser de mucha bendición para quienes nos están viendo a quienes nos ven tal vez aquí en nuestra ciudad de Talca, a quienes nos ven tal vez en Chile o por qué no decirlo también en el extranjero, sean todos muy bienvenidos y a todos los de aquí de nuestra iglesia en Talca, a los de casa, les saludamos, les extrañamos ya van a ser prácticamente 6 meses que nos congregamos desde aquel domingo 15 de marzo en donde creíamos que tal vez iba a ser por poco tiempo, pero se ha alargado, ya vamos a los 6 meses se extraña el saludo fraterno, el abrazo, pero sabemos como dice 1 Timoteo capítulo 4 que todo lo que Dios creó es bueno y todo proviene de él y en su tiempo volveremos a encontrarnos, por ahora debemos estar aquí desde nuestras casas congregándonos con nuestros servicios online, haciendo oración con todas las actividades que tenemos agendadas en nuestra iglesia y bueno, mi nombre es Carlos Espinoza, yo siempre estoy trabajando en las transmisiones soy el jefe de comunicaciones de la iglesia metodistamente costal de Chile en Talca y siempre estoy trabajando por detrás, cuando dicen ahí, Dios bendiga hermano Carlito los que no me conocen, ese soy yo, muy honrado de poder trabajar y hacer esto de verdad ha sido una bendición tremenda para mi vida no podemos decir que no es agotador, porque si lo es, porque tenemos nuestro trabajo diario pero estas bendiciones son las que llenan el alma, son las que nos fortalecen muchas veces quizás sin fuerzas para hacerlo por el que hacer diario pero Dios restaura con una oración y podemos hacerlo y bendecir y sabemos que el equipo que estamos trabajando somos el eslabón que Dios nos ha usado para poder unir la iglesia en estos tiempos difíciles y bueno, quiero presentarles a mi familia, mi esposa María Esther Hola mi hijo mayor, Matías Emanuel Hola y mi hija menor, Catalina Francisca Hola y bueno, programa tiempos, distintos tiempos de oración, tiempos de reflexión de la palabra y vamos a empezar, empezar en este momento, así que mi esposa María Esther nos va a llevar en un tiempo de oración Amén Padre amado, en esta hora queremos reconocer tu poder, tu grandeza Señor queremos reconocer que tú eres el único Rey de Reyes Señor Amén queremos reconocer que por ti Señor nosotros existimos Amén por tu misericordia y por tu amor Señor Amén solamente por tu gracia nosotros cada día salimos adelante Señor Amén por eso te damos infinitas gracias Amantísimo Padre porque tú cada día nos permites ver un nuevo amanecer Amén cada día nos permites disfrutar un nuevo día Señor y eso solo tu misericordia es a nosotros Señor por eso te damos infinitas gracias Señor porque a pesar de los tiempos que estamos pasando como país, tema mundial Señor tú estás con nosotros Amén tú a tus hijos cada día los fortaleces Señor y los sacas adelante Amantísimo Padre Amén y eso solo por tu gracia Señor Amén tú nos tienes protegidos en el hueco de tu mano Amantísimo Padre tú nos has librado de toda esta enfermedad Señor te damos infinitas gracias por eso Amén yo te agradezco por mi familia Señor porque hasta el momento tú nos has guardado Señor y nosotros tenemos la fe y la confianza de que así será y que lograremos salir adelante Señor porque tú estás con nosotros Amén tenemos esa fe y esa confianza Amantísimo Padre que jamás nos soltaremos de tu mano Señor grandes son tus misericordias grandes es tu amor para con tu pueblo Señor por eso te damos gracias cada día Amantísimo Padre también te queremos pedir en esta hora Señor que tú seas guardando siempre a tu pueblo Señor librándolos de toda enfermedad Señor guardando a cada uno de tus hijos Señor protegiendo a los que están en los hospitales Señor fortaleciéndolo también a mucha gente Señor mucha hermandad que tal vez su fe decae de repente Señor pero tú estás ahí y tú los levantas Señor Amén para seguir adelante Señor porque tomado de tu mano lograremos salir adelante Señor tenemos la fe y la confianza de que así será Amantísimo Padre Amén que solo en tu presencia debemos estar Señor Amén confiar Señor en tu amor y estar cada día tomado de tu mano Amantísimo Padre Amén gracias te damos por toda tu misericordia te pedimos Señor que tú seas guardando cada día a nuestros pastores Amantísimo Padre tú le des la gracia para guiar a tu pueblo Señor siempre estés con ellos cada día Señor guardes a tu pueblo Israel siempre mi Señor y así a cada uno de nuestros hermanos misioneros donde ellas se encuentren llevando tu palabra Señor tú seas guardándolo, fortaleciéndolo y dándole las palabras necesarias para llevarlas a tus hijos gracias te damos por todas tus bondades y todas tus misericordias a través de tu Hijo Señor Jesucristo Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Bienvenidos a Tiempos Amén no Tengo nada para ofrecer nada que te pueda sorprender sólo un corazón quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar, me inclino ante ti Rey que perdona, multitud de errores Me inclino ante ti Digno, eternamente Digno, impresionante Y digno, solo ante ti yo me inclino Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar, me inclino Ante ti, rey que perdona, multitud de errores Me inclino, eternamente Me inclino ante ti Digno, eternamente Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti Digno, impresionante Digno, solo ante ti Digno, solo ante ti Digno, eternamente Saludos a todos mis hermanos Y les deseo las más ricas bendiciones Le habla el hermano Juan Pablo Fuentano Bueno, ya ustedes me conocen Por las transmisiones que hacemos La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile Aquí en la ciudad de Talca A través del programa Iglesia desde el hogar En donde estamos trabajando Para la gloria al Señor Y ser un motivo Un canal, un puente De bendición para todos Y cada uno de ustedes Y me siento muy contento en este día Muy feliz Ya que Uno es el que aparece ahí Detrás de la cámara Pero detrás de nosotros Hay una familia Que siempre nos está apoyando Que siempre está orando Y siempre nos está alentando Y levantando los brazos Y yo quiero presentarles En esta hora a mi familia En primer lugar A mi esposa Magdalena Rebolledo A quien Dios bendiga grandemente Amén Bendiciones hermano Y también por acá Tengo mi derecha A Martinita Martina Paz Ella tiene 10 años también Y ahí está apoyando también Lo que son estas transmisiones Amén Bendiciones a todos los que nos están viendo Así es Amén Y también a Javierita Que es la menor De nuestra familia Fuentealba Rebolledo A quien Dios bendiga grandemente también Bendiciones a todos los hermanos Que están viendo este video Así es Así que esta es mi familia Me siento feliz Me siento Bendecido de parte de Dios De poder tenerle a ella Y damos gracias al Señor A pesar de todo este tiempo Que estamos viviendo De pandemia De todo lo que está pasando en el mundo Pero damos gracias al Señor Porque como familia Nos hemos fortalecido Durante este tiempo Hemos realizado cultos familiares En donde hemos podido ver Con Magdalena Mi esposa Como nuestras hijas Se desenvuelven En lo que es un servicio Para la adoración de nuestro Dios Así que nos sentimos felices Y contentos Ya sea en el mensaje La palabra En el devocional En la oración En el cántico Así que Damos gracias al Señor Por esta bendición Que el Señor nos ha dado Y todo este tiempo Porque todas las cosas Sabemos que Están en la voluntad de Dios Así que hermanos Hermanas Bendecirle a ustedes A cada uno A cada una de ustedes Tomar fuerza en el Señor No se sientan tristes No se sientan solos Porque Dios está con nosotros A veces nos sentimos Como que Dios está tan lejos Pero si nosotros Pudiésemos ver por un momento Nos daríamos cuenta Que Dios está ahí A cada momento A cada instante A nuestro lado Fortaleciéndonos Levantando Y apoyándonos Así que Nos sentimos bendecidos De parte del Señor Por esta hermosa bendición Y yo En lo personal Por mi familia Así que A continuación Vamos a orar al Señor Para darle gracias Y también para Orar por cada uno De ustedes Mis hermanos Que estarán viendo Este video Esta grabación Y desearles La más rica bendición De parte del Señor Así que mi esposa Magdalena Ella nos va a llevar En esta oración Amén Cerramos los ojitos Amén Bendito Señor Eterno Padre Se Cristian Delante de tu presencia Estamos primeramente Para darte gracias Por la vida Por la salud Que tú nos entregas Por el aire que respiramos Y porque en cada momento Podemos sentir tu presencia Y podemos Señor Entender Y comprender Que tú estás con nosotros En cada paso que damos Te presentamos en esta hora A cada uno de los hermanos Y las personas Que estarán viendo este video Mi Señor Reconociendo a ti Como único soberano Dios Y pidiéndote mi Señor Que bueno Tú sabes más que todos nosotros Todo lo que está pasando A nivel mundial Esta pandemia Señor Que tanto Caos ha creado En toda la población Que podemos ver A través de las noticias A través de la televisión De la radio Y en todos los medios De comunicación Como el mundo Señor Busca soluciones El mundo está en caos Pero sabemos que todo Esto es cumplimiento De tu escritura Señor Así es Que el día viene En que tú Señor Vas a venir a buscar A tus hijos Te pedimos en esta hora Mi Señor Que tú nos fortalezcas Que tú Señor Nos enseñes A poder ver nuestros días Con sencillez Con humildad Y principalmente Señor Mirarte a ti Por sobre todas las cosas Mirarte a ti Que eres el blanco perfecto Señor Y entender Señor Y comprender Que quizás Todas las aflicciones Que podamos estar pasando A lo mejor hermanos Sin trabajo Hermanos que a lo mejor Han perdido algún ser querido O están pasando dificultades Podemos entender Mi Señor Que esta vida es pasajera Y que nos espera Una vida mejor No porque nosotros Lo merezcamos Sino por los méritos Solamente De aquel Que vino a salvarnos En un madero de la cruz Que fue Vituperado Que fue Pasó Tribulaciones Pero sin embargo Que tú puedas Señor Dale nueva energía Nueva fuerza A que el hermano A lo mejor que tiene Alguna enfermedad Usted Señor Ponga el bálsamo de salud Sobre su vida Y principalmente A que el Señor Que espiritualmente A lo mejor Se sienta decaído O se sienta sin fuerza O que tu Señor No está a su lado Pueda comprender Que tú siempre Estás con nosotros Que tú estás con nosotros Como un poderoso gigante Y que no somos nosotros Quien peleamos la batalla Sino que tú Señor Peleas por nosotros Que somos tus hijos Tus hijos amados Y que a lo mejor Sin merecerlo Pero tu misericordia Tu amor Señor Es tan grande Que aún hasta el último día Que nosotros Estemos en esta tierra Nosotros tenemos que tener La seguridad Que tú estás con nosotros Que tus ángeles Acampan a nuestro alrededor Y te agradecemos Señor Este momento Tan hermoso Que tú nos entregas De poder estar orando Por nuestros hermanos Este poder Señor De estar en comunión con ellos Te pedimos que tú los bendigas Señor Hasta que sobreabunden su vida Aquellos que a lo mejor Están pasando dificultad Que no tienen al mejor alimento Señor Te vaya a proveer Por misericordia Tú Señor Que eres el dador De todas las cosas Solamente Señor Podemos ir a ti Porque tú eres el único Que tiene palabras de vida eterna Y quien conoce Cada una de nuestras necesidades Te alabamos Y te glorificamos Y te pedimos Todas estas cosas Todas estas bendiciones A través de los méritos santos De tu Hijo Jesucristo Nuestro bendito Eterno Y amado Salvador Amén Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Así es Así que muchas bendiciones Les deseamos para todos Y cada uno de ustedes De parte de la familia Fuentealba Rebollero Bendiciones Bendiciones De parte de la familia Adiós Y molado en el calvario y en el calvario Es nuestro amor Por mí Todos besos de pecado, tus Dios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre. Quería a mí salvar, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me derrime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me derrime, sangre que me derrime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me derrime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me derrime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Señor, en esta hora, mediante mi presencia, Padre, para darte la gracia. Señor, primeramente, Padre, por la vida, Señor, por la salud que tú me has conseguido, Señor, en esta hora, Padre. Señor, te doy las gracias, Señor, porque tu mano de amor y misericordia, Señor, ha sido para cada una de nuestras vidas, Señor. Porque pese, Señor, a las dificultades que estamos viviendo, Señor, pese, Señor, a esta pandemia, Señor, por la cual atravesamos, Señor, a nivel mundial. Tú has sido fiel, Padre Celestial. Tú has permanecido con nosotros, Señor, porque nunca nos ha faltado nada, Señor. El miedo, Señor, que hemos sentido quizás en algún momento, tú lo has sacado de nosotros, Señor. Si en algún momento sentimos flaquear, creímos que podríamos pasar por alguna necesidad. Tú lo has quitado, Padre Celestial. Has quitado todo temor, Padre, y nos ha ayudado a enfrentar, Señor, esta situación. Señor, por cada prueba que hemos pasado, Señor, tú has estado ahí, guardándonos y guiándonos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar, Señor, de que se han presentado dificultades, Señor, y de que el camino no ha sido fácil, tú no has atendido tu mano de amor y misericordia, Señor, para poder atravesar por esos momentos, Señor. Para poder atravesar aquel desierto, Señor, y poder ver, Señor, la bendición, Señor, frente a nosotros, Padre. Gracias, Padre Celestial, por guardarnos, por cuidarnos, Señor, en nuestros hogares, por hacernos saber, Señor, que no importa las circunstancias que pasemos. Que tu promesa siempre será cumplida, Señor, y seguirá fiel junto a nosotros, Señor. Que a pesar de que nosotros en algún momento nos hemos distanciado, quizás por dejarnos llevar por cosas del mundo, por críticas que realiza el mundo, Señor. Tú has permanecido ahí, Señor. Nos has hecho volver a ti, Padre. Gracias, Señor, porque has permanecido, Señor. Porque permite, Señor, que familias puedan estar unidas, Señor. Y si alguno ha perdido un ser querido, Señor, tú has llevado el consuelo a ellos, Padre Celestial. Le has dado la fuerza para recibir. Gracias, Padre Celestial, porque nos haces, Señor, mantener nuestros pies a tierra, Padre Celestial, y nunca olvidarnos de ti. Sabemos que por ahora, Señor, no podemos reunirnos físicamente, Señor, en la iglesia, Señor. Y por ahora tenemos cultos, Señor, vía Facebook o por Zoom, cultos familiares en algunos casos. Y tu bendición, Señor, siempre se ha posado ahí, Señor. Ha estado ahí en todo momento, Señor, en cada hogar, Señor. Sin olvidar a tus hijos. Quizás muchos anhelamos volver físicamente a la iglesia, Padre. Y por ahora no es permitido, Señor. Pero sabemos que en tu tiempo eso será cumplido. Gracias, Padre, porque tú has permanecido. Gracias, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, mis hermanos y hermanas, quienes nos están viendo en esta hora, les quiero presentar a mi familia. Tengo a mi esposa aquí, Carlos Retamal, a mi lado, y a mi hija también, Isabela Retamal. Y en este día queremos compartir con ustedes algo que es tan importante para nosotros, sobre todo quienes generalmente estamos, verdad, en cara visible ahí en nuestra página, en las transmisiones. No solamente estoy yo, sino que está detrás mío mi familia. Esta es la intimidad mía. Esto es parte de mi ser, es parte mío a diario. Ellos son mi apoyo, son quienes están constantemente ayudándome también en todo lo que hagamos, verdad, porque la iglesia se constituye en base de nuestro hogar. Así que en este día quiero compartir con ustedes parte de mí, de cómo nosotros también como familia, somos una familia cristiana. Gracias al Señor, mi matrimonio, somos constituidos también ambos de la iglesia. Nuestra hija ha sido criada también en el Evangelio. Y queremos compartirles a ustedes esta hermosa familia que dentro de todo lo mejor, lo difícil que estamos viviendo hoy en día en el mundo, aún así no hemos tratado de apoyar, hemos tratado de fundamentar, verdad, nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Y sobre todo, a pesar de las dificultades que pueden haber en el mundo, nos damos cuenta de que Dios nos mandó a nuestro hogar para buscarle aún de manera más contante. Quiero en esta hora también dejar a mi hija para que ella pueda compartir con ustedes una palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 123.31 Así es. Ella quiso compartir con ustedes también un versículo de la palabra del Señor. Y es importante que en estos tiempos tan difíciles nosotros nos dediquemos también a criar a nuestros hijos en el Evangelio. Es lo que nosotros también como cara visible a veces tratamos de transmitir en cada programa, de que podamos todos juntos buscar a Dios porque este es el tiempo. No existe un mañana, sino que hoy. Así que decirle a cada uno de ustedes que adquieran fuerzas, fortalezas de parte del Señor. Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él nos sustenta de su mano día a día. Él es quien nos alienta a seguir adelante. Pero hay que tener en cuenta de que hoy en día debemos aún más firmemente buscar a Dios como familia. Así como lo estamos mostrando hoy en día nosotros, ustedes pueden conocer parte de mí. Y ellos están junto a mí siempre. Y ellos también me apoyan en cada paso que damos en el Evangelio, en cada trabajo que se hace. También en la iglesia, aquí están ellos junto a mí apoyándonos. Y eso es lo importante que ustedes permitan que sus hijos también, que su familia, puedan todos juntos alabar el nombre del Señor. Traten de no agobiarse por las cosas que están aconteciendo, ni por nada de lo que el mundo hoy en día nos está mostrando. No dejemos que nuestros ojos se vayan a otro objetivo, sino que más allá, que es la meta que es Cristo Jesús. Así que en esta hora voy a estar también con unas palabras de mi esposo para que él también pueda expresarse. Amén. Bueno, mis hermanos que nos están viendo, el Señor les bendiga. Deseo para todos ustedes las más ricas bendiciones. Y doy gracias al Señor por darnos este espacio ahora, de que nosotros podamos salir como familia, ¿no es cierto? Como dice mi esposa Katherine, si bien ella es la cara visible, ¿no es cierto? De estos programas y de estas transmisiones que se hacen, pero como ella lo señalaba recién, hay un apoyo detrás, ¿no es cierto?, tanto de mi hija, de nuestra hija, como mío también. Así que le damos gracias a Dios, también porque en todo tiempo hay que dar gracias a Dios. Y en este tiempo de pandemia, de coronavirus, Dios nos ha dado esta maravillosa oportunidad de poder también compartir más como familia. De poder compartir en familia la palabra de Dios, de poder compartir como familia servicios también, y de disfrutar de la presencia del Señor. Así que damos gracias a Dios por este espacio que eso nos ha dado para poder presentarnos como familia también. Ya que creo que ustedes solamente siempre han visto a nuestra esposa, a mi esposa Katherine. Así que gracias le damos al Señor en esta hora. Y aprovecho también esta instancia de darle gracias a Dios, porque como lo señalaba, en esta pandemia y en este coronavirus, si bien muchas personas y muchas familias están siendo afectadas, tanto en materia de salud, ¿no es cierto?, como también en lo material. Y damos gracias a Dios como familia, de que Él nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha sustentado hasta ahora. Así que por ello, engrandecemos el nombre del Señor y elevaremos una oración en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Padre Celestial, nos humillamos en esta hora para reconocer que Tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último Señor y fuera de usted nada hay. Padre Celestial, nos humillamos en esta hora delante de Tu presencia, reconociendo que nada somos y que nada podemos hacer sin Usted, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por su misericordia, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos y engrandecemos Tu santo y bendito nombre porque Tú eres digno de ser alabado por todos los siglos y hasta el fin. Por cuanto primeramente Tú nos amaste, Señor, y a pesar de nuestra condición, Padre Celestial, de nuestra maldad tal vez, Padre Celestial, Tú, Señor, enviaste a Tu Hijo Jesucristo a este mundo a morir por todos nosotros los pecadores, Señor, no teniendo ningún mérito, Señor, nada bueno en nuestras vidas, Señor, de igual manera tuviste este plan de salvación gloriosa para cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, y en esta hora, Señor, como Tú bien lo sabes, Señor, estamos en esta pandemia y en este coronavirus, Padre Celestial, que tanto ha afectado a las personas, Padre Celestial. Sin embargo, gracias, Señor, te damos porque podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado, Jehová, gracias porque hasta ahora Tú nos has guardado, nos has protegido, nos has cuidado y nos has sustentado, Padre Celestial. Por misericordia te lo pedimos, Señor, que Tú nos guardes y nos protejas, y nos cubras en la virtud de Tu sangre bendita y preciosa. Envía a sus ángeles para que acampen alrededor de cada uno de Tus hijos, Padre Celestial. Y líbranos de todo mal, peligro, accidente, de toda catástrofe, Señor, de todo contagio, Señor, de coronavirus, Padre Celestial. Tú te puedas glorificar en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Tú tengas misericordia y te puedas glorificar, Señor, tal vez en el mano, Señor, que estén contagiados, que estén también, Señor, sufriendo en materia de escasez, tal vez, Señor, Padre Celestial, Tú les bendigas, les proveas y les guardes, Padre Celestial. Creemos, Señor, en un Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, Padre Celestial. Por misericordia, Señor, te lo rogamos y te lo imploramos, en el nombre de Jesús, Tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, se despide de cada uno de ustedes, enviándole un cariñoso saludo, un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga grandemente, la familia Retamal del Pozo. Que Dios les bendiga. He descubierto el poder de la adoración, es que se rompen cadenas, se caen las murallas, se pudre el yugo, pues la alabanza es unción, y si comienzas a adorar, la bendición descenderá, solo levanta tu mano al cielo, y verás como desciende el fuego, y si comienzas a adorar, Algo sucederá, pues tu adoración, mueve el trono del Señor. En la lucha, alaba en el dolor, alaba en tu aflicción, alaba porque Dios habita en tu alabanza, y en la soledad, alaba cuando no puedas más, alaba y en la adversidad, solo alaba a Dios. He descubierto el poder de la adoración, es que se rompen cadenas, se caen las murallas, se pudre el yugo, pues la alabanza es unción, y si comienzas a adorar, la bendición descenderá, solo levanta tu mano al cielo, y verás como desciende el fuego, y si comienzas a adorar, algo sucederá, algo sucederá, pues tu adoración, mueve el trono del Señor. En la lucha, alaba en el dolor, alaba en tu aflicción, alaba porque Dios habita en tu alabanza, y en la soledad, alaba cuando no puedas más, alaba y en la adversidad, solo alaba a Dios. En la lucha, alaba en la lucha, alaba en la lucha, alaba en el dolor, alaba en tu aflicción, alaba porque Dios habita en tu alabanza, y en la soledad, alaba cuando no puedas más, alaba en tu alabanza, alaba en tu alabanza, solo alaba a Dios. Solo alaba a Dios. Solo alaba a Dios. a los hermanos les saludo en primer lugar en el amor del Señor deseando que estén todos muy bien muy bien de salud junto a su familia disfrutando de las bendiciones cada uno de ustedes le doy gracias a Dios por esta hermosa bendición que Él me da de poder saludarle a ustedes a través de este medio que es muy importante el estar nos comunicando agradezco a Dios porque su misericordia y su amor bendito nunca nos ha dejado solo ni nos dejará mi hermano así que en esta hora lo insto va a tener fuerza, seguridad fortaleza en su vida espiritual que el Señor está con nosotros dice que Él se iría pero Él enviaría el Consolador bendito su Espíritu Santo el cual nos guardaría hasta el final de nuestras vidas Él va a estar junto a nosotros no nos va a dejar ni nos va a desamparar este maos hermano le halago y le bendigo el nombre del Señor porque nuestro Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros son promesas santas y benditas que nos habla a través de su palabra si nosotros las creemos y las atesoramos en nuestras vidas la vamos a recibir por la fe en esta hora quiero compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia bendito sea la palabra del Señor en esta hora Dios nos está alentando a cada uno de nosotros nos está diciendo no temas porque yo soy tu Dios no tenemos ningún otro Dios fuera de Él dice que nosotros iremos a nuestro socorro todo proviene de parte del Señor no temas porque yo estoy contigo yo estoy contigo estimados hermanos el Señor está a su lado el Señor está con usted donde quiera que se encuentre el Señor le está fortaleciendo su vida le está acompañando dice su palabra yo estoy contigo no desmaye no desaliente su corazón no se desaliente mi hermano hermano sino que pueda usted ser fortalecido a través de la palabra del Señor no desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Él nos esfuerza para seguir adelante avanzando Él está con nosotros está con cada uno estimados hermanos así que el Señor le bendiga su vida siempre te sustentaré siempre le va a ayudar siempre le va a fortalecer mi Dios te sustentaré con la diestra de mi justicia que el Señor nos bendiga en esta tarde Dios les ayude a cada uno de ustedes en este día y todos los días que podamos estar acá en la tierra el Señor va a ser junto a nosotros más adelante también en este mismo capítulo el libro de Isaías dice porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo ven hermano más confianza nos da el Señor a través de su palabra no temas yo te ayudo y Él nos sostiene tomado de la mano del Señor no temas gusanos de Jacob o vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el Santo de Israel es tu Redentor gracias a Dios por esta bendita palabra por esta promesa santa que Él nos otorga a través de su palabra dice que Él es nuestro Redentor Él nos redimió cierto de la vida pasada Él nos ha dado una nueva vida Él nos redimió a través de su sangre bendita que fue derramada en el madero de la cruz y Él ahora nosotros nos tenemos como nuestro Salvador bendito para nuestra vida en esta hora yo le bendigo su nombre cierto le alabo porque Él es bueno y maravilloso si en su hogar usted está afligido está angustiado dice su palabra que está alguno entre vosotros afligido haga oración como estamos haciéndolo en las noches orando todos unidos unificados en un solo clamor en un solo espíritu de 10 a 11 de la noche estamos orando y si alguno está alegre cante alabanza dice su palabra también así como hemos visto que familias se unen para cantarle al Señor hemos visto a los niños como le alaban su nombre así que esto es maravilloso mis hermanos yo le bendigo le alabo su nombre por esta oportunidad que el Señor me da y quiero a cada uno de ustedes saludarle en el amor del Señor les extrañamos les echamos mucho de menos si es poder reunirnos poder congregarnos pero sé que si obedecemos al Señor si obedecemos a las autoridades y nos resguardamos en el hogar con nuestra familia compartiendo con ellas orando conversando leyendo la palabra del Señor Dios nos dará la oportunidad nuevamente de poder congregarnos y estar todos juntos bendiciendo en nombre del Señor yo le alabo y le bendigo su nombre por esta bendición y para mi Dios sea toda la honra y toda la gloria Amén como no cantarte a ti como te voy a negar si en mis horas de dolor siempre estuviste allí te busqué y no te escondiste te llamé y me respondiste y si no fuera por ti ¿qué sería de mí? ¿qué sería de mí? ¿cómo no cantarte a ti? ¿cómo te voy a negar? si en mis horas de dolor siempre estuviste allí te busqué y no te escondiste te llamé y me respondiste y si no fuera por ti ¿qué sería de mí? Por ti estoy de pie por ti vivo por ti viviré por ti se sostiene mi fe por ti venceré por ti estoy de pie por ti vivo por ti venceré y no hay duda que por ti llegaré por ti venceré por ti estoy de pie por ti vivo por ti viviré por ti se sostiene mi fe por ti venceré por ti venceré por ti estoy de pie por ti vivo por ti viviré y no hay duda que por ti llegaré por ti venceré hola a todos mis hermanos les saludamos en el amor del Señor esperando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes a todos los que verán este video y agradecer al Señor por esta nueva instancia que el Señor nos da en nuestra nueva plataforma de Facebook de poder llegar a todos los hogares con este nuevo programa de nuestra iglesia así que antes de todo quiero presentar a mi familia a mi costado izquierdo mi esposa María Magdalena a mi al costado de ella mi hijo menor Erick Alonso y también a mi costado derecho mi hermana Berta Espinosa quien es la viuda de mi suegro José Acevedo así que damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad y esta honra que nos da de poder estar participando en este nuevo programa y primer programa en el cual creemos que será de mucha bendición así que Dios bendiga grandemente al departamento de multimedia y comunicaciones de nuestra iglesia donde el Señor también nos tiene honrados ahí trabajando como asesor así que es una instancia maravillosa de poder compartir junto a todos ustedes alguna experiencia algún testimonio cierto de cómo el Señor nos sabe decir nos ha guardado y por sobre todo en este último tiempo a raíz de toda esta situación de prueba que estamos viviendo la pandemia en la cual hemos sido testigos de cómo Dios nos ha guardado porque al estar trabajando agradecer a Dios porque nos ha permitido estar con trabajo y relacionarnos con mucha gente personas que no estaban contagiadas inclusive pero el Señor aún así nos ha guardado y nos ha librado porque hemos confiado en Él en Él esperamos Él es nuestra fortaleza así lo ha sido también con nosotros como matrimonio que hemos vivido tiempos hermosos en el Señor hemos pasado pruebas duras difíciles hemos pasado como yo creo como todo matrimonio pero en todo el Señor nos ha bendecido todo ha sido de bendición porque de todo hemos sacado una enseñanza en todo el Señor nos ha permitido sobrellevarnos los unos a los otros poniendo en práctica su palabra el cual es grande es maravillosa en el amor en el fruto del Espíritu que habla todas aquellas cosas las hemos podido practicar en el matrimonio y el Señor ha sido con nosotros así que es una instancia maravillosa para poder aconsejar a todos los matrimonios y las familias de la iglesia para que se puedan fortalecer en el Señor se puedan refugiar en el Señor la palabra del Señor está llena de esta palabra que siempre la relaciona a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo en que Él es nuestra fortaleza en el antiguo tiempo los pueblos hacían amurallaban sus ciudades para protegerlas de los enemigos así es nuestro Dios con nosotros nosotros cuando vamos a Él también nos refugiamos en Él Él es nuestra fortaleza porque Él es nuestra protección entonces en eso nosotros tenemos que aferrar poner nuestra mirada para que no darle pie al enemigo porque Él es lo único que quiere destruir el matrimonio la familia y hoy día podemos ver mucho eso entonces nunca despegarse de la mano del Señor para que Él sea siendo siempre nuestra fortaleza así que damos muchas gracias al Señor y también quiero dejar a mi esposa en algún saludo para todos mis hermanos Dios bendiga a nuestra hermana María Magdalena Acevedo Amén agradezco al Señor esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes a lo mejor una experiencia de vida de cada uno como decía mi esposo llevamos varios años de casado no quiere decir que en estos años no hemos tenido problemas dificultades como todo matrimonio tenemos sus altos y sus bajos pero como dice la alabanza han pasado los meses y los años y hasta aquí Dios nos ha ayudado porque en el momento en que nos casamos hicimos una promesa en el altar donde dice que vamos a estar en las buenas en las malas en la riqueza en la pobreza en la enfermedad o en la salud y eso es lo que debemos hacer hoy en día estar apoyándonos en todo momento en toda circunstancia de la vida estar ahí apoyándonos a lo mejor se hace difícil el camino pero como decía mi esposo tomados de la mano de Dios las cosas son más fáciles de llevar es más fácil nuestro caminar cuando estamos tomados de la mano de nuestro Dios agradezco esta oportunidad porque podemos tener nuestra familia nuestros hijos uno de ellos está a nuestro lado que es nuestro hijo menor y agradecidos del Señor porque Él está con nosotros y nuestro hijo mayor ya pertenece a otra familia Él ya contrajo matrimonio y esperamos que también en el transcurso de su matrimonio va a ir adquiriendo experiencias y que esas también las vaya tomando de la mano del Señor agradezco a Dios por esta oportunidad y muchas gracias a nuestros hermanos por considerarnos y que el Señor bendiga cada matrimonio si están pasando problemas o dificultades confiar solamente en nuestro Dios para Él toda honra y toda gloria queremos despedirnos con una cita bríblica maravillosa en la cual le estará compartiendo nuestro hijo Eric Alonso Amén voy a leer un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en 2 Samuel capítulo 5 versículo 17 oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza Amén que Dios les bendiga mis hermanos que Dios les bendiga y te sientas como un triste sin fuerzas para continuar cuando miras al cielo buscando un alivio a tu soledad y en verdad no sabes qué hacer pero en estos momentos levanta tus manos al cielo ya no hay por qué llorar solo repite esta canción pero en estos momentos levanta tus manos al cielo ya no hay por qué llorar solo repite esta canción nada nada te estuve nada te espanté todo se pasa y no ponga a cambiar la paciencia nada te espanté todo se pasa Dios nunca cambia la paciencia todo no alcanza solo Dios pasa nada te espanté nada te espanté eres quien no cabe en tu mente y tienes que llorar y buscas y buscas una explicación a tu situación y preocupación no sabes no sabes qué hacer pero en estos momentos levanta tus manos al cielo ya no hay ya no hay por qué llorar solo repite esta canción pero en estos momentos levanta tus manos nada te espanté nada te espanté todo se pasa todo se pasa Dios nunca cambia quien a Dios tiene nada le falta solo Dios pasa nada te estuve nada te espanté todo se pasa Dios nunca cambia la paciencia todo lo alcanza solo Dios mata nada te estuve nada te espanté todo se pasa Dios nunca cambia la paciencia todo lo alcanza solo Dios mata la paciencia todo lo alcanza todo lo alcanza solo Dios mata agradecemos agradecemos a nuestro Dios que nos permite disfrutar de este tiempo en la presencia de nuestro Dios tal como lo menciona tiempo porque es un tiempo donde podemos adorar al Señor donde podemos recordar las alabanzas donde podemos disfrutar de ella donde podemos escuchar también algunas expresiones de gracia de nuestros hermanos que durante todo este tiempo de pandemia hemos podido vivir y también disfrutar de la bendición del Señor aunque todo haya sido o sea verdad de pronto mal o negativo pero de todo esto sabemos como Dios nos dice que todo ayuda bien y lo bueno de todo esto es estos testimonios estas alabanzas como las familias se han reunido para alabar el nombre del Señor y eso es motivo de dar gracias a nuestro Dios invitarles también para que puedan participar de esta hermosa transmisión donde usted también tendrá la oportunidad de poder oír la palabra del Señor donde seremos alimentados a través de ella que en este tiempo necesitamos la palabra del Señor en nuestros corazones porque su palabra nos dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino Él nos va alumbrando nuestro caminar porque nosotros muchas veces vemos oscuramente pero su palabra nos va alumbrando nuestro caminar para poder llegar ¿no es cierto? donde Dios nos ha prometido le invitamos cariñosamente para que participe de esta hermosa transmisión el cual será de una bendición maravillosa amén y nuestra familia como la familia de la iglesia se componen de varios hermanos algunas menos nosotros en algún minuto éramos seis ahora quedamos tres acá con nuestros hijos Jeremías que estamos continuamente ya nuestros hijos se han casado han constituido también su familia pero felices en el Señor invitarle a todas las familias a que con gratitud alabemos al Señor invitarles a que graben alguna alabanza cuando le inviten a que cuente su testimonio a que alguna palabra háganlo con gratitud porque no cabe duda de que va a ser motivo de mucha bendición ¿verdad? este hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios así que vamos a a rogar la bendición vamos a pedir para que Dios dirija todo lo que se va a hacer los instrumentos que Él va a tomar a los hermanos y hermanas para que todo esto sea de una gran bendición amado Dios damos las infinitas gracias en esta hora por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando se ha dado inicio Señor a este nuevo Señor servicio que Señor se puede ver por medio de esta plataforma tiempo un tiempo en tu presencia en familia reunidos para adorar y alabar tu nombre donde nuestros hermanos pueden Señor grabar una alabanza y manifiesta esa gratitud que hay en nuestros corazones y tú nos darás palabras que nos alimentan nuestro espíritu y nuestra alma y también Señor el testimonio maravilloso que afirma nuestra fe bendice todos los hogares toda la familia todos los matrimonios Señor no permitas que el enemigo haga estrago en los matrimonios que haga estrago en la familia sino todo lo contrario que sean grandemente bendecidos gracias Padre tu bendición por los méritos de Jesucristo nuestro Salvador Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre y desde aquí de nuestro hogar desde la casa pastoral podemos decirle junto a nuestro hijo junto a mi esposa que Dios les bendiga Amén bien ya hemos llegado al final de este programa esperamos que les haya gustado que haya sido de mucha bendición para sus vidas ustedes ya vieron el formato es un programa que va fluyendo entre alabanzas entre testimonios entre oración si usted quiere ser parte envíenos ya vio como era envíenos su video 5, 6 minutos 7 minutos en familia es el concepto principal del programa tiempos porque la familia es lo que el enemigo más quiere destruir en estos tiempos y como familia usted envíenos envíenos su video aquí está apareciendo ya a donde nos puede enviar su video contando un poco tal vez su testimonio como ha pasado este tiempo y terminándolo tal vez con una oración terminándolo con una lectura bíblica lo que el Señor ponga en su corazón todos seamos parte de este programa tiempos para que podamos bendecirnos y edificarnos entre la iglesia entre todos los hermanos que el Señor les bendiga y será hasta una próxima oportunidad chao 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 digno eternamente digno impresionante y digno solo ante ti yo me inclino me inclino digno digno eternamente digno digno impresionante digno solo solo ante ti yo me inclino Gracias por ver el video